El precio que me das Por seguir a tu lado Devolviéndote mal Tu amor es demasiado Y ya no puedo hacer Más de lo que ahora ocurre No quieres entenderlo, mi amor Yo no te amo Te estoy haciendo heridas Heridas de verdad Cada vez que me miras Y no quiero mirar Heridas abiertas sin piedad Cada vez que me pides Otra oportunidad Heridas, heridas Nada más Cuando digo mentiras ¿Por qué no sufras más? Lo nuestro es así Hagamos lo que hagamos Yo me siento culpable Yo me siento culpable Y tú Desesperado Yo me siento culpable Pero no puedo hacer Más de lo que ahora ocurre No quieres entenderlo, mi amor Yo no te amo Yo no te amo Te estoy haciendo heridas Heridas, heridas Heridas de verdad Cada vez que me miras Y no quiero miras Y no quiero mirar Heridas Abiertas sin piedad Cada vez que me pides Otra oportunidad Heridas 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 Cada vez Cada vez Que me pides Heridas 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 Nada más Cada vez Que me pides Que me pides Y no quiero mirar Te estoy haciendo Heridas Heridas Te estoy haciendo Impresionante Curbysel, mi amiga Qué maravilla De verdad, impresionante Creo que este es el nivel De los ganadores O ganadoras Que queremos En esta segunda temporada De Quiero Cantar ¿Cómo te sientes, Curby? Muy feliz De estar aquí, Roger No sabes todo Lo que viene por mi mente Todo el tiempo Que estuvimos acá Los seis meses Las risas El llanto Todo Y estoy muy feliz De verlos a todos ustedes A los nuevos participantes Los jueces Están bien exigentes Bueno, contigo también Fueron muy exigentes También, ¿no? Sí, hubo de todo No te lo voy a negar Y la verdad que digo Hoy estoy tranquila ¿Por qué? Porque no vine a concursar Pero cuando venía Me estaba muriendo Igual me estoy muriendo Pero, ¿sabes? Es esta sensación de decir Qué fregonería de programa Sí Las oportunidades que me ha dado Y estoy muy agradecida por eso Por mis maestros Por todo Venga la alegría Porque este es un show increíble No lo tomen a broma Tómenlo real Y van a salir cosas maravillosas Oye, y no solamente voz Es interpretación Es pararse en el escenario Creo que estos meses Meses que estuviste en Quiero Cantar Aprendiste muchísimo de este reality, ¿no? Muchísimo Y sobre todo también de mi ego Que mi ego es hijo de su Es canijos Mi ego decía No, yo quiero ya No, ya Y entonces Jorge Romano Me aplastó mi ego de una manera Te vi Te vi Te sentí Y todos los jueces también Me dieron muchas lecciones de humildad De vida De que hay que Pues nada Que hay que hacer lo mejor Hay que ser un mejor ser Y que al cantar Pueden pasar cosas mágicas Felicidades, Curvy De verdad Una gran cantante De verdad Actriz, conductora Felicidades Bienvenida a Quiero Cantar Segunda de la temporada Ya como gran ganadora La primera edición de Quiero Cantar Estuvo repleta de grandes voces Sin embargo La de Curvy Selma Sobresalió desde el principio De la competencia Seré tu amante O lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor No digo de de veras Haz conmigo lo que quieras Ya fuera con canciones alegres o tristes Siempre logró tocar nuestro corazón Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y están mirándonos El esfuerzo de varios meses se vio recompensado con los votos del público El ganador o la ganadora Quien gana Quien gana Quiero Cantar es ¡Curvy Selma! La pantalla de Quiero Cantar se viste de lujo para recibir a Curvy Selma Ganadora de la primera temporada